Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México, nuevo gol de Santi Jiménez, ni bien entra al estadio, y solo le tomaron 5 minutos para meter un tremendo golazo, así como en el juego de Panamá, solo 5 minutos y demuestra lo que tiene, tanto es la sorpresa que la prensa argentina lo llenó de elogios, y no solo eso, la cuenta oficial del Feyenoord ya le puso nuevo apodo que deja boquiabierta a Holanda. Conoce el apodo que le ponen a Santiago Jiménez tras anotar su primer gol de pretemporada, el delantero mexicano Santiago Jiménez regresó con todo al Feyenoord, y en su primer partido de pretemporada se despachó con un soberbio golazo ante el Benfica, el mismo que lo hizo merecedor de tener un nuevo apodo en Países Bajos. Jiménez sorprendió a los seguidores del conjunto neerlandés. Tras la anotación del atacante mexicano, Santiago Jiménez, quien recibió un pase a profundidad y con sutileza, picó el balón sobre el guardameta del Benfica para anotar el segundo tanto de la escuadra neerlandés, en la cuenta oficial del equipo colgaron la información dándole a Jiménez un nuevo apodo junto con la ilustración del tanto de Santiago Jiménez. La publicación llevaba la frase Santiago en honor al delantero mexicano que fue figura en la temporada pasada donde levantaron el título de la Eredivisie. Luego de esto, Santiago Jiménez ahora se perfila como el mejor delantero de esta temporada, que inicia con pie derecho. Además, la prensa de Argentina de la cadena de Yespien lo llenó de elogios. Escuchemos. 33-44, primer tiempo, en el mano a mano aparece, Santi Jiménez, el ángel de Rotterdam, el tipo que vino de la noria, de la noria para el mundo, pedían posición fuera del lugar, no se la dan, desenfunda de una manera categórica frente a la salida de Otamendi y en el duelo personal, lo ganó el mexicano, el campeón de la Copa Oro, con ese surrazo trepidante, la vasilina ecuménica en un partido fantástico frente al Benfica, esperando la próxima temporada, el hijo de la leyenda, el tipo que vino de la máquina, es una máquina de hacer goles. ¡Gracias!